No sé, pero lo que les dije, eh, quiero hacer un beat acá a Flow, este, Flow guitarrita, Flow gona, no sé, qué sé yo, es más, al final del beat, wey, al final, ustedes me van a decir, eh, qué type beat es, wey, ok, qué type beat es, y ese va a ser el título que le voy a poner en YouTube, wey, a la verga. Bueno, vamos a darle, wey, voy a prender el FL Studio, wey, escuchen, a huevo, wey, ya se puso, wey, la verdad es que traigo ganas como de un 130, 130 más o menos por ahí, ok, ok, no sé si se puede hacer esto, wey, pero, a ver. Ok, me gusta eso. Vamos a quitarle esta colita por acá, wey, y vamos a subirle una octava, wey, ok, aquí está, wey, listo, ya quedó. Ok, me gusta eso, wey, ok, no sé si se puede hacer esto, no sé si se puede hacer esto, no sé si se puede hacer esto. Vamos a ponerle de una vez los roms Voy a agarrar, no sé, güey, qué librería uso, güey Ni sé qué librería uso, güey, para los beats de trap Ok, let's go, vamos a hacerlo Es algo sencillo, sinceramente Ok, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí Aquí queda, aquí queda Nice, 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 nice Vamos a poner esto por acá Utilizo este que a mí me encanta, güey Y sí está en key, güey Lo he utilizado en varios videos míos, güey Pero la gente dice No, es que no está en key, no está en key Que la chingada, güey, huevo, güey Ok, me encanta utilizar esto Perfecto, voy a cambiar Voy a cambiar el héroe, güey, a ver qué tal A ver cuáles más pueden crear A la verga, güey Cambié el puto hi-hat, güey No, es que pendejo, güey Hey Me gusta más el Say Clean, eh Que es este No sé si he pagado el Excel, güey Ahorita vamos a ver, güey Capaz, luego va a salir que pinche Excel ya está descraqueado, güey No sé La flauta, güey Ok, vamos a ponerle una flauta, güey ¿De dónde puedo poner una flauta? Flex, güey Algo así, güey Les late Ok, suena muy dura esa melodía Ok, ahorita probamos, ahorita probamos Me late, me late En realidad tendría que regresar esta nota Algo así En teoría era algo así, güey ¿Cuál, güey? ¿La anterior, güey? ¿Esta? Ah, no, esta Esta, esta, esta Mira Mira, queremos que suene en cabrón a una flauta, güey Pues, güey Ya sabemos cuál es la puta respuesta, güey Two clicks and it's perfect, güey Ya Oh, shit Bueno, ni tan perfect, ¿eh? Ni tan perfect No, ¿saben qué? Voy a Lo que voy a hacer con el arcade Mejor Es que lo voy a exportar rapidísimo Y lo voy a subir una octava A ver qué pedo, güey A ver qué pedo A ver qué pedo A ver qué pedo A ver qué pedo Ey Ey, el bounce Ustedes saben Ok 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 ¿Saben qué le falta a esto? Su buen kick Bueno Esto está duro Ey Tú sabes, hermanito Regresamos a los pinches directos Después de hace cuánto, ¿eh? Después de hace cuánto Y aquí Me corte Ey A mí me suena mucho Eladio Carrion type, güey, sí Incluso Mike Towers Opium G también No digo que no, eh A ver, mi compita de Arkeu No sé si puede hacer encuesta Pero pon esos tres, pon esos tres El que más gane, pues ese le vamos a poner El título al video, güey A huevo, güey Ganó Ganó este Eladio Eladio, güey, se queda Eladio entonces Ya está, ya salió el título, güey Ya salió el título Un beat estilo Eladio Carrion Es que el type no funciona tanto, güey Entonces lo voy a dejar como Haciendo un beat estilo Eladio Carrion En vivo, en stream En stream, eh En stream suena duro Eh, ya Suay, Suay ya puso Suay ya puso el título, güey Me encanta ese, güey Vamos a quedar Hey, me gusta Oof ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!